Everybody put your hands in the air. Dolores Copán celebra su feria patronal y este sábado 22 de octubre, a partir de las 7 de la noche, gran coronación de la reina de la feria, Tatiana Primera, y seguidamente en su honor se presenta el espectáculo en discoteca más grande de Centroamérica, Ultra Music Electro Honduras. Te invita alcalde municipal Mauro Díaz y comité de feria. No te lo pierdas, estará buenísimo.